La cigüeña, Siconia siconia, es un ave de la familia Siconidae, y es una de las aves más grandes de esa familia, comparte una estrecha relación y semejanza con la cigüeña maguari de Sudamérica, y la cigüeña blanca oriental de Asia Oriental. Se trata de un ave migratoria de larga distancia que tiene zonas de reproducción en diferentes continentes. Destaca por su naturaleza reproductiva, pero comparte una estrecha proximidad con los seres humanos. La cigüeña es un ave predominante en Europa. Especies de cigüeñas. Hay dos subespecies de cigüeña blanca, la cigüeña blanca africana que se encuentra en el noroeste, y sur de África y la cigüeña blanca europea que se encuentra en Europa. Las cigüeñas blancas anidan en Europa Central y Oriental, pasando el invierno en África. Aproximadamente una cuarta parte de la población de cigüeñas blancas vive en Polonia. Característica de la cigüeña. La cigüeña es un gran ave zancuda. Están cubiertos de plumas blancas, excepto las plumas primarias negras en las alas. Tienen picos largos y afilados, y patas delgadas que son de color anaranjado brillante. Las crías tienen el pico negro y las patas gris amarillentas. Los adultos se paran en puestos de 100 a 115 centímetros, y la mitad de esa altura está formada por las piernas. Su envergadura es de 155 a 165 centímetros. Los machos son más grandes, en promedio, que las hembras, pero ambos sexos son idénticos en plumaje. Comportamiento de la cigüeña. La cigüeña generalmente se mueve en grupos sueltos. Durante la temporada de reproducción, las cigüeñas anidan en grupos pequeños, pero sus nidos no están lo suficientemente cerca para poder oír o ver a otras parejas. Los individuos no reproductores pueden aparecer en grupos de hasta 40 o 50 individuos durante la temporada de reproducción. Estas aves suelen vivir cerca de humanos. Forman grandes grupos de cientos o miles durante la migración y en su área de distribución invernal. Su gran tamaño y sus hábitos carnívoros les obligan a volar a las zonas de forrajeo, y a aprovechar el vuelo en parapente y el deslizamiento siempre que sea posible. A veces se les puede ver montando en térmica, y aprovechando los patrones de elevación del aire a lo largo de las rutas de migración. Son activos durante el día y no territoriales. Comunicación y percepción de las cigüeñas. Las cigüeñas blancas se comunican a través de vocalizaciones y a través de posturas y movimientos. La comunicación táctil ocurre entre los padres y el bebé, así como entre el hombre y la mujer durante los comportamientos de apareamiento. Por ejemplo, después de 14 días de edad, las jóvenes cigüeñas blancas piden a sus padres que les paguen las cuentas para mendigar comida. Hábitat de la cigüeña. La cigüeña habita humedales abiertos, sabanas, estepas, praderas, pastizales y campos agrícolas en toda su área de distribución. Prefieren las áreas con agua poco profunda, y estancada que no sean demasiado frías o húmedas. Sus preferencias de hábitat coinciden con las preferencias humanas por las áreas y asentamientos agrícolas, lo que resulta en un comensalismo a largo plazo. Durante la época de cría, las cigüeñas también buscan áreas con estructuras adecuadas para construir nidos, especialmente lugares oleados en árboles altos o tejados. También se sabe que anidan en paredes, pilas de heno y paja, ruinas, chimeneas y plataformas de anidación artificial. Distribución de las cigüeñas. Las cigüeñas se reproduce en toda Europa, el norte de África, Asia Menor y el Medio Oriente, aunque tienen una distribución bastante fragmentada dentro de esa gran área. Las poblaciones reproductoras han sido extirpadas históricamente de muchas áreas de Europa. Migran a la África tropical, a partes de Oriente Medio y al subcontinente indio durante el invierno. Alimentación de la cigüeña. La cigüeña se alimenta de una variedad de presas que incluye insectos, escorpiones y arañas, ranas, renacuajos, peces, sapos, roedores, lagartos, serpientes, crustáceos, lombrices, pequeños mamíferos y crías o huevos de aves que anidan en el suelo. La cigüeña busca comida visualmente mientras caminan con su pico apuntando hacia el montículo. Cuando detectan presas, las cigüeñas empujan su pico hacia adelante para agarrar a su presa. En los años secos comen principalmente insectos y ratones. En los años húmedos se alimentan principalmente de animales acuáticos. Los insectos plaga, como las langostas, schistocerca gregaria, locustana pardalina, dociostaurus maroccanus, los gusanos, spodoptera, y las orugas, la figma exempta, toridea obsoleta, forman una parte importante de la dieta en áreas o años en que se vuelven abundantes. La presa primaria capturada varía enormemente con la abundancia regional de presas. Depredadores de las cigüeñas. Existen pocos depredadores del adulto. Los halcones y las águilas pueden cazar las crías. Las cigüeñas blancas colocan sus nidos en lugares altos, protegiendo a sus crías y huevos de la mayoría de los depredadores terrestres. También defienden enérgicamente a los jóvenes. Reproducción de la cigüeña. La cigüeña comienza su temporada de apareamiento cada primavera cuando los machos regresan a las zonas de reproducción, en marzo o abril. Los machos llegan unos días antes que las hembras. Mientras esperan a las hembras, los machos agrandan el nido que él y su pareja usaron el año anterior. El macho y la hembra se hacen suaves arrullos entre sí como una forma de cortejo, y hacen fuertes y ruidosas advertencias para mantener alejados a los intrusos. Inicialmente, cuando una hembra se reúne con un macho, realiza la demostración de agachar la cabeza. En este despliegue, el macho se baja en el nido como en una postura de incubación. Luego, estira su largo cuello y comienza a mover la cabeza de un lado a otro. Luego, el macho y la hembra cimentarán su vínculo de pareja con un despliegue de arriba hacia abajo, en el que las aves bombean su cabeza hacia arriba y hacia abajo con las alas extendidas. Esta presentación también va acompañada de un estruendo creado con el pico. La cigüeña permanece en parejas monógamas de toda la vida a partir de los 3 o 4 años de edad. Debido a esto, existe un estrecho vínculo de pareja entre el macho y la hembra. Las cigüeñas anidan en colonias informales, y sueltas y se reproducen en grupos pequeños, compuestos por unas pocas parejas. Estas parejas pueden anidar a la vista una de la otra, pero no muy cerca. Los nidos son enormes y voluminosos y se construyen con palos, ramas, trapos, papel y otros materiales disponibles. Los nidos pueden ser de hasta 2 metros de diámetro y 3 metros de profundidad. Es uno de los nidos más grandes de todas las aves. Tanto los machos como las hembras participan en la construcción de nidos, pero los machos tienden a traer más materiales. Los nidos se han construido en torres, tejados, muros, pajares, postes de teléfono, chimeneas, torres de nido construidas, árboles, acantilados y ocasionalmente en el suelo. Las cigüeñas se aparean anualmente. Las hembras ponen entre 3 y 6 huevos, que eclosionan después de aproximadamente un mes. Las crías de cigüeña pueden abandonar sus zonas de nidificación, y ser independientes después de unas 8 semanas. No comienzan a reproducirse hasta que tienen unos 4 años de edad. La construcción de nidos es una parte importante del cuidado de los padres porque crea un ambiente adecuado para los jóvenes. Tanto los machos como las hembras pasan tiempo incubando los huevos, alimentando a las crías y protegiendo a los polluelos. Ambos padres alimentan a las crías con alimentos regurgitados cada hora hasta que las crías alcanzan los 10 días de edad, y luego cada 2 horas hasta que alcanzan los 15 días de edad. Las crías comienzan a nacer entre los 58 y 64 días de edad, y se independizan 7 a 20 días después. Longevidad de las cigüeñas. El período de vida más antiguo registrado en la naturaleza es de 25 años, los individuos en cautiverio pueden vivir hasta 48 años. La mortalidad después del segundo año de vida se ha estimado en un 21%, antes de los 2 años de edad puede ser del 30% o superior. Estado de conservación de la cigüeña. La población reproductora de la cigüeña disminuyó durante la mayor parte del siglo XX. Esta disminución de la población se debió en gran medida a la destrucción de hábitats de alimentación adecuados debido a la intensificación del desarrollo agrícola. Sin embargo, las poblaciones de cigüeña blanca han repuntado un 20% en los últimos años debido a las políticas de uso del suelo, especialmente en España y los países del este de Europa. Los esfuerzos de conservación incluyen la preservación de los humedales a través de la Fundación Ecofund y la Sociedad Polaca de Amigos de la Vida Silvestre. La conservación de los humedales no es el único esfuerzo de conservación. Las cigüeñas blancas también pueden construir sus enormes nidos en los tejados. En las zonas donde no son toleradas o donde los nidos son considerados peligrosos, la sociedad polaca pro natura las retira y las reubica. Las poblaciones de cigüeñas blancas en Polonia son especialmente saludables, se dice que uno de cada cuatro cigüeñas es polaca. La cigüeña es monógama, viven de por vida con la misma pareja. Relación de las cigüeñas con los humanos. Las cigüeñas blancas influyen en las poblaciones de sus presas. Tienen una asociación a largo plazo con los seres humanos en el Paleártico porque prefieren zonas similares a las preferidas por los seres humanos para la agricultura. Los beneficios de la cigüeña provienen en gran medida de su valor estético. También ayudan a controlar las poblaciones de plagas agrícolas, como los saltamontes. Las cigüeñas a menudo construyen sus grandes nidos de palos en los tejados, chimeneas y torres eléctricas, lo cual puede ser peligroso y molesto. En algunas zonas la presencia de nidos de cigüeñas es vista como una señal de buena suerte y los nidos son tolerados. Cultura popular y las cigüeñas. Según la leyenda del norte de Europa, la cigüeña es la responsable de llevar a los bebés a sus nuevos padres. La leyenda es muy antigua, pero fue popularizada por una historia de Hans Christian Andersen del siglo XIX llamada, las cigüeñas. El folclore alemán sostenía que las cigüeñas encontraban a los bebés en cuevas o pantanos, y los llevaban a sus hogares en una canasta en sus espaldas o en sus picos. Estas cuevas contenían piedras de cigüeñas. Los bebés se entregaban a la madre o se dejaban caer por la chimenea. Los hogares notificaban cuando querían niños colocando dulces para la cigüeña en el alféizar de la ventana. La cigüeña es un motivo popular en los sellos postales, y aparece en más de 120 sellos emitidos por más de 60 entidades emisoras de sellos. La cigüeña aparece en dos de las fábulas de Esopo, el zorro y la cigüeña y el granjero y la cigüeña. Las cigüeñas tienen poco miedo de los humanos si no son molestadas, y a menudo anidan en edificios en Europa. En Alemania, se creía que la presencia de un nido de golpes en una casa protegía contra los incendios. También estaban protegidos por la creencia de que sus almas eran humanas. La palabra hebrea para estas aves medianas es chasida, que significa misericordioso o amable. La mitología griega y romana presenta a las cigüeñas como modelos de devoción paterna, y se creía que no morían de viejos, sino que volaban a las islas y tomaban la apariencia de seres humanos. Gracias. Gracias.